¡Ay, qué linda esa blusa de Mickey Mouse que me compré! ¡Ay, vecina, qué linda esa blusa! ¡Préstemela para ponérmela! ¡No, no, no! ¿Cómo que se la preste si ni quiera me la ha estrenado? Tranquila, que yo la estreno por usted. Además, acuérdese que yo ayer le avisé que se le iban a quemar los fríjoles. Recuerde que favor con favor se paga. ¡Yo sé, vecina! Pero entienda que esa blusa la compré especialmente por irme a ver con mi sugar. ¡No, no, no! Dígale a su sugar que le compré otra. Además, yo la voy a usar para un evento más importante. ¡Chao! ¿Ya qué, vecina? ¡Llévela, llévela! Pero me la devuelve mañana. Buen día, vecina Roberta. Lo que pasa es que no pude evitar escuchar su conversación con la vecina Laura. Y déjeme decirle que no está bien que usted preste sus cosas. ¡Hola, Facundito! ¿Y cómo por qué lo dice o qué? Porque muchas personas no cuidan lo ajeno. ¿No ve que como no les cuesta, no les importa? Pues sí, pero si uno no la presta, después andan diciendo que uno es malo y prefiero evitar esos comentarios. Pues yo solo se lo decía para que después no se arrepienta. Y más si se trata de la vecina Laura que todos sabemos cómo es. ¡Ah, eso no pasa nada! Solo es una blusita. Ella ya mañana me la devuelve. ¡Hola, amigos! ¡Miren la blusa que me compré! ¡Uy, vecina! Y esa blusa de Mickey Mouse. Parecía que la trajo de la usa. ¡Préstemela! ¡No, no, no! ¿No ve que la estoy estrenando? Si quiere mañana con gusto se la empresto. ¡Ah, bueno! Mañana me sirve, mañana me sirve. Pero dígame, ¿dónde la consiguió? Me la prestó la vecina Roberta ya que me debía algunos favores. Y yo la estoy estrenando. ¡Mire, está nuevecita! ¡Eso veo, eso veo! Porque ni el precio le ha quitado. ¡Ay, qué emoción, qué emoción! Mañana también voy a estrenar blusa y se la voy a presumir a todas mis amigas. Así es. Eso es para que vea que yo soy una buena vecina que sí sabe emprestar las cosas. Pero venga, le digo, si se llega a encontrar a la vecina Roberta y le pregunta por la blusa, usted hágase la loca. No vaya a abrir ese pico. ¡Ah, no! Usted tranquila, cuente conmigo. Vea, yo soy una tumba cerradita. ¡Miren, vecinos! Llegó la bichota con esta blusa traída de la usa para que sepan que yo también puedo estrenar. ¡Uy, vecina! ¡Chévere que ande estrenando! ¡Pero espere, espere! ¡Esa blusa se me hace como conocida! Pues claro que se le tiene que hacer conocida. ¿No ve que las blusas de Mickey Mouse están de moda? Sí, yo sé. Incluso ayer compré la misma camisa con el mismo color y la misma figurita. ¡Ah, no! Entonces eso es pura coincidencia. Más bien, dígame, ¿cuándo se la va a poner para no salir repetidas a la calle? ¡Ah, no, vecina! Tranquila. Hoy ya me la han de traer. Yo le aviso. Pero venga, vecina, aquí entre nos. Por un momento pensé que esa era mi blusa, porque yo se la presté a la vecina Laura. Y quizás se la prestó a usted sin consentimiento mío. No, vecina. ¿Cómo se le ocurre que la vecina Laura va a ser tan indelicada en prestarlo ajeno? Ni una persona en sus cinco sentidos lo haría. Por eso, vecina. Solo fue un tonto pensar. Pero la felicito que ande estrenando. Gracias. Y la dejo porque voy a seguir presumiendo mi blusa por todo el barrio. ¡Mira, mira, vecindario! Estoy estrenando blusa de Mickey Mouse. ¡Buenas, vecina Roberta! Salga, salga para que me haga otro favorcito. ¡Hola, vecina Laura! Cuénteme, cuénteme. ¿Me trajo devolver mi blusa? No, su blusa la tengo en remojo para entregársela impecable y oliendo a nuevo. Yo venía para que me preste una olla a presión. Es que me antojé de fríjoles con leche. ¡Ay, vecina! Yo le dije que me la trajera hoy. Pero bueno, ya que en cuanto a la olla a presión no se la puedo prestar porque yo también estoy haciendo fríjoles. ¡Ah, eso no es problema! Antes mejor. Así solo me faltaría echarle la leche. ¡Permiso, permiso! ¡Vecina! Usted no tiene nada de sazón. A esto le falta azúcar. Pero bueno, yo me la llevo a mi casa y lo arreglo. ¡Ay, me quemo, me quemo, me quemo! ¡Permiso, me quemo, me quemo! Esto está caliente. ¡Hágale, vecina! ¡Me la trae más tarde junto con la blusa! En tus muelas se siente el olor a popurris. ¡Hola, vecina! ¿Con qué haciendo fríjoles, no? Esa olla está bacana. Sí, se ve que esta olla es bien fina. Me la prestó la vecina Roberta y con fríjoles incluidos. ¡Ah, qué bien, qué bien! Oiga, ¿y por qué no me la presta, Fada? Yo voy a ser un conejo en cocao. Usted sí es mucha cara dura, ¿no, vecina Liana? Ni siquiera me ha devuelto la blusa que le presté ayer y ya me está pidiendo más cosas. ¡Ay, no sea chousera! Mire que aquí la tengo listica y lavadita. ¡Pero a esta camisa le hace falta un pedazo! ¿Qué fue lo que le hizo? ¡Ay, vecina! Se me olvidó de contarle que yo recorté los Mickey Mouse para pegarlos en mi puerta como decoración, ya que me gustaron mucho. Ah, bueno, pues si a usted le gustó no hay problema. Además, esto no es mío. Y la dueña no se ha de fijar en algo tan pequeño. Bien dicho, vecina. Y cambiando de tema, ¿sí me va a prestar la olla a presión o no? No se la voy a prestar, se la voy a alquilar. Porque a mí me costó írsela a pedir a la vecina Roberta. Son 10. ¡Uy, vecina! Ya la escucho hablando como toda una empresaria. Tenga, téngale y pago. Gracias. Es un placer hacer negocios con usted. Y en cuanto a la olla a presión, la puede usar las veces que quiera, porque esto no es mío. Y si se llega a encontrar a la vecina Roberta, no le vaya a decir que yo se la alquilé. No, tranquila. Usted sabe cómo son los negocios conmigo. Nuestro secreto queda a salvo. Bueno, tenga. ¡Ay, ay, me quemo! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¿Cómo es posible que la vecina Laura esté haciendo negocio con las cosas que le presta la vecina Roberta? Eso no se hace. Pero ya mismo voy a contarle. Buenas, vecina Roberta. Salga, salga, que tengo que contarle algo. Hola, Facundito. Cuénteme, ¿en qué le puedo servir? No es que yo sea chismoso, ¿no? Pero le tengo un chisme grande. ¿Ah, sí? Entonces hable, hable, que a mí me encanta el chisme. Lo que pasa es que yo he visto que usted le ha estado prestando cosas a la vecina Laura. ¡Y ella se las está prestando a la vecina Eliana! ¿Qué digo prestando? ¡Se las está alquilando! Uy, Facundo, no me asuste. Lo que usted está diciendo es muy delicado. ¿Usted tiene pruebas o qué? ¿Qué más pruebas que estos dos ojos del INSEE? Pero si no me cree, compruébelo usted misma. ¿Y cómo voy a comprobar eso? Pues sencillo, mire, ahí viene la vecina Eliana. ¿Acaso esa no es la olla que usted le prestó a la vecina Laura? ¡Ay, sí, se parece! Pero yo no puedo confirmar eso. ¡Hola, vecina Roberta! Ya que me está mirando mucho, no vaya a pensar que esta olla es suya, ni mucho menos vaya a pensar que la vecina Laura me la alquiló. ¡Que esté bien! ¡Ay, Facundito! Parece que esa sí es mi olla a presión. ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? ¡Buenas, vecina Roberta! Vengo por acá a devolverle sus cositas. Ya era hora, porque me quedé con ganas de estrenar y de comer fríjoles. ¡Ay, usted sí es chousera, llorona! Mira, aquí está todo. Tenga, tenga. Pero, vecina, esta olla está más rayada de lo normal. A ver mi blusa. ¡Le faltó un pedacito! Pero si usted me la entregó así, ¿no se acuerda? Además, usted no tuvo tiempo de estrenarla. Vaya y le reclama dónde la compró. Bueno, bueno, ya que lo hecho hecho está. Ya me habían dicho que el que no le cuesta hace fiesta. ¡Uy, sí, vecina! Eso dicen. Pero bueno, cambiando de tema, yo le vengo a pedir otro favorcito. ¡Présteme la motico, sí! ¡Claro, vecina! ¡Con gusto! Ahí está disponible para usted. ¿Sabe qué? Tenga, tenga. Aquí le paso las llaves. ¡Llévela! ¡Uy, vecinita! Usted es mucha lindura. Calidad de persona. La dejo y por ahí le traigo un chocolatico por el agradecimiento. Ahí está la motico, vecina. Ándela como quiera y por donde quiera. Que eso no es mío, pero eso sí, pase sin cuenta. Tenga, tenga, vecina. Muchas gracias. Hola, vecina. Yo estaba que la encontraba para decirle que eso que usted está haciendo está muy mal. Ah, usted como siempre, sapo. ¿Y por qué va a estar mal? Porque cuando uno pide algo prestado, no tiene por qué andarlo prestando a los demás y mucho menos alquilarlo. Pues de malas, porque ese es mi negocio y yo seguiré pidiéndole prestado muchas cosas a la vecina Roberta, porque ella es toda bobita. Y así se los voy a alquilar a todo el vecindario. ¡Así te quería escuchar, vecina Caradura! ¡Ay, vecina! Todo esto no es lo que usted parece. Además, ¿con qué derecho me está grabando? ¿Cómo se le ocurrió esta idea? Pues gracias a Facundito, que es un ángel caído del cielo. Venga, le cuento cómo fue. ¡Facundo! ¡Facundo! ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Bueno, bueno, ya. Vas a hacer lo siguiente. Como yo sé que ella mañana va a volver a pedirte cosas, tú se las vas a prestar sin ninguna objeción. Eso sí, te vas a ir detrás de ella y te vas a hacer en mi escondite para que puedas grabar todo. ¡Ay, no! Pues esas grandes ideas de aquí del renacuajo de Don Facundo. Pues ya que estamos aquí, venga, le cuento. Sí, le acepto que yo le pido prestadas sus cosas para prestárselas y hasta alquilárselas a todos los del vecindario. Porque eso me satisface y me hace quedar como buena vecina. Y lo seguiré haciendo con usted y con cualquier otra persona. Pues eso que está haciendo está muy mal. Y este video se lo vamos a compartir a todo el vecindario para que sepan la clase de persona que es usted. ¡Sí, váyase de aquí! Pues sí, me voy y soporten porque van a extrañar mis locuras hasta nunca, perdedores. Y este video lo hicimos para tomar conciencia en la sociedad. Recuerda que si te prestan algo, lo más indicado es ser responsable y devolverlo en buen estado. No te pases de listo con las buenas personas porque tarde o temprano todo se sabrá. Comparte este video si te llegó esta reflexión. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. ¡Gracias!